Estaba también como parte de la movida que se hicieron, ¿no? ¿Cómo les fue más allá de que tuvo una suspensión de un día? No, muy lindo, muy lindo. La verdad que el sábado que lo pudimos hacer en la plaza, la gente se recopó, hubo un lindo ambiente, la verdad, que vino gente de Perito, de los antiguos, también de Comodoro. Y estaba bueno porque, bueno, más allá de que el domingo no se pudo hacer, en Andino sí pudimos como... Fue por el clima, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba complicada. Así que decidimos cancelarlo por seguridad de todo eso. Pero en Andino también estuvieron artistas de acá y yo que, bueno, estoy viviendo acá hace poquito, me gustó conocerlos y se armó grupos ahí para seguir armando. Eso está bueno. Qué bueno. De la música, si bien ahora estás en la música urbana, ¿siempre te mantuviste en la música urbana o también andás por otros géneros musicales? No, por la música en general. El arte en general, de por sí. Yo soy actriz, intérprete dramática, estudié en la Facultad de Arte de Allá en Tucumán, teatro, y me gusta mucho el teatro. Y de ahí los géneros musicales, todo. El jazz, el blues, el tango. Me gusta mucho. Y si tenés que nombrar así bandas de tango, de jazz, que pueden ser las clásicas o pueden ser actuales también, ¿no? Y pasamos una Miau Trio, que es alucinante. Ah, sí. Hoy pasamos un tema. Hay otra que es The Soul Beaches, se llama así, que es parezco. De ese estilo. Sí. Como ese estilo, más que nada de independiente, ¿está? Pero la música es como va soul, jazz, blues, está muy bueno. Totalmente. Hay de tango. Bueno, pero ¿está por eso, por los clásicos también o más de escuchar? Julio Sosa, bueno, Gardel, me gusta mucho. A mí me gusta mucho el tango viejo, ¿viste? El clásico, el tradicional. El clásico, sí. Mirá. Es eso, él cantaba Gardel, eso me encanta. El otro día tuvimos invitado aquí cantando a Jeremías Mendoza, no sé si lo conocés. No. Lo conocíamos del folclore nosotros, ¿no? De la música de rey folclórica. Pero nuestro compañero de trabajo, Raúl Carelo, nos había dicho que cantaba muy bien tango. Vino Sosa, acá nos partió la cabeza. Nos partió la cabeza. Tiene redes. Sí, obviamente. Ay, qué bien. No, no muy bueno. Porque hay una especie de construcción falsa sobre los chiques que dicen, no, bueno, no, escuchan, no les gusta la música. Mentira, ¿viste? Es mentira. No, es muy lindo. Aprecian todo eso. Sí, a mí particularmente me encanta el blues también. Como que de chica cantaba mucho blues, me gustaba así, tipo, no sé, Tashay, como también bien tradicional. Y tirás por ahí algunas yaceadas así, si hay una. Sí, de hecho la primera canción que pude grabar fue con una banda que es de allá de Tucumán, que se llama Golden Jack. Y esta banda hace como jazz fusión, muy copado. ¿Y acá hayas hecho algunas presentaciones con bandas de jazz? No, pero vi varias bandas de jazz que son geniales. ¿Y no tiraste ahí un link o sos de perfil bajo? No, es como, sí, soy medio tímida. Es más, mirá, nos están escuchando, hay yaceros que están escuchando, no voy a decir el nombre, pero hay yaceros que están escuchando aquí. Está Tania Ledesma con nosotros aquí, con nosotros en Radio Nacionales, que él, por ahí en algún momento para que se contacten o ver de algún ensayo, eso estaría bueno. Estaría genial, me encantaría. Aparte, yo siempre lo digo, el nivel musical que veo acá en Esquel es muy zarpado, es muy tremendo. ¿Y cultural en general? Sí, cultural en general, es muy lindo. ¿Viste? Siempre decimos que no hay una decisión política a nivel estatal, digo, municipal en este caso, a lo largo de los años, no solamente ahora, pero creo que no hay una real conciencia de la cantidad y calidad de hacedores culturales que tenemos aquí. No me refiero solamente a la música, a la pintura, a las letras, etcétera, sino también a las ciencias, a los institutos que tenemos. Brota por todos lados, por suerte, ¿no? Pero no hay una decisión política de encarar por ese lado. Mirá. ¿No? Habría que prestarle más atención, me parece. Sí, totalmente. A ese lugar. Totalmente. ¿Y en Tucumán cómo está o cómo está bastante de venir la escena musical o la escena cultural en general? Muy movida. Muy, 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 muy de mucho de todo. De todo, de general, de parte independiente, como que se empezó a mover mucho que, no sé, esto de encontrarnos, no sé, ah, vos haces el mismo género que yo, uh, bueno, sí, a ver, uh, ¿sabes qué? Mi hermano tiene una productora que se va a acampar de hacerlo y empezaron a hacer producciones, un montón de producciones, pero así, tipo caseras, como cecilla, sin muchos lujos, ni nada. También creo que es como que fue esto que hablábamos la otra vez un poco de querer mostrar la identidad, de querer, entonces, mostramos, qué sé yo, en una plaza, en un, en el cerro. También mucho hincapié en cómo hablábamos, que por ahí, bueno, para algunos es como, que es como chiste o burla, y es como que nosotros nos apropiamos de eso y decimos, ah, nosotros decimos las guerras, sí, qué sé yo. Genial. Es como que, sí, eso estaba, estaba bueno ya. Qué bueno. Tania, la idea de compartir con vos también aquí, nos vamos enterando también de que te gusta y que cantás jazz. Vamos a hablar en un ratito también de las cuestiones que tienen que ver con la actuación, ¿no? Y el estudio, y cómo lo laburaste allá, y seguramente aquí vas a desplegar un montón más también el aspecto artístico. Nombrabas que es que él te interesa mucho por las cuestiones culturales que se realizan. Bueno, dentro de estas cuestiones culturales estuviste en el Teatro La Juntadera, que es un lugar independiente. Contanos brevemente qué pasó el festejo del fin de semana ahí en el Teatro La Juntadera. Fue tremendo, fue re lindo porque la organización del cumpleaños viene hace ya un mes, más o menos, y se venía preparando, bueno, Mike estuvo ahí, que es parte también de La Juntadera, estuvo ahí ayudando, acomodando todo, y un montón de artistas, el domingo en la plaza, el día se represtó, estuvo re bueno, había muchas ferias también, gente vendiendo. Autogestiva. Sí, me gustó mucho de ver más gente en la plaza, me gustó mucho. Y después terminamos en La Juntadera, vendiendo un par de comiditas, y ahí también cantando, bailando, muchos artistas que se recoparon, que forman parte también de la organización, la grilla en general, así que fue re lindo. Qué bueno. Sabías que hay unos músicos tucumanos acá, ¿no? De una banda rock que comenzaron y después ya tienen varios proyectos musicales. Seguramente lo escuchaste alguna vez a los Mitre. No. Bueno, hay un bungalow muy conocido, muy conocido acá en nuestra ciudad, que tiene las raíces aquí en nuestra ciudad. Bueno, los chicos son de Tucumán. Los chicos tienen, bueno, Juan Mitre, músico extraordinario, sonidista de Tucumán, y también su hermano Franco, que es músico en otra banda también más volcada a lo bailable, ¿no? Y las hermanas también están relacionadas a la cultura. Ya vamos a hacer unos links ahí. Ay, sí. Está con nosotros Tania Ledesma, y ahora nos vamos a preparar porque vamos a tratar de disfrutar, de aprovechar las artes aquí en nuestro lugar.